Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Prevención Social, informó que se van a presentar propuestas de reformas para acabar con los abusos del outsourcing. Dijo que se realizan inspecciones para verificar el cumplimiento de protocolos en los centros de trabajo. Zoé Robledo, titular del Seguro, dice que las empresas de medios de comunicación tienen que cumplir con todas sus obligaciones con su personal. Informó que el Seguro Social ofrece modalidades de seguridad social para los trabajadores independientes. Cualquier persona que requiera atención médica por COVID puede asistir a las unidades del Seguro Social más allá de si tiene o si no tiene seguridad social. Dice, me llama la atención lo que dice Luisa María Alcalde, que se va a revisar a las empresas de outsourcing. Pero tendría que ser una actitud constante, ¿no? ¿Para qué es un gobierno si no es para revisar constantemente el desempeño, no solamente de las empresas de outsourcing, del desempeño de las empresas? ¡Punto! Pero cuando traen una agenda que va enfilada a lo que piensa el presidente, y piensa mal siempre, asesorado por un señor como Napoleón Gómez Urrutia, lo único que podemos esperar es que no vaya a resultar bien. Bueno, a menos de que me equivoque, y a lo mejor hacen algo bueno con las empresas de outsourcing en México, porque así como las hay y las hay malas, y todas son de políticos, hay otras que son muy buenas y son a las que más están atacando. Por aquello de los intereses creados, ¿no?